y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y vamos a ver que han modificado después del mantenimiento que han hecho hace unas horas en todo caso vamos a ver que han puesto no como ya muchos saben han quitado lo que es las granadas y lanzadores del mapa de a square no en el modo hay y como pueden ver aquí han modificado un canal más que se llama copa 2017 más que todo es este muchos saben que hay un torneo de por medio pero vamos a situarnos en lo que es la actualización o la mejora que han puesto entre comillas de algunos los posibles boots la barra también que han solucionado me parece muy bien porque uno de repente está acostumbrado a bajar o otros tienen otro otro tipo de modificación en el teclado y bueno también se ha solucionado el tema del boot cuando le daba para cambiar equipo no caso contrario equipo amarillo no pueden ver aquí uno le da inicio rápido y y es simple ya no no te aparece el modo en el modo bot aparte que tampoco te aparece lo que es en el otro equipo no eso está bueno y vean aquí muchachos bien claro dijeron no y se creyó todo pero al momento de estar en una sala vean lo que pasó no y yo entre en esta se creó una sala mejor dicho estaba con 10 volt box xd no sin comentarios en realidad porque no 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 chicos no pueden utilizar nada tampoco y bueno como pudieron ver y escuchar a la vez se dice que no iba a haber granada y todo pero vean bueno vamos a crear otra sala con equipo ahora para ver qué sucede como pueden ver aquí está entrado a esta sala y hay modo ya no hay lanzador ni granadas no importó que nos lanzarán los desplazamos me voy a situar aquí en el sillón ahí ahí me bajo a uno a dos tres no es que también no es que ya se lo habían bajado un poco tampoco la que se va ya que no puedo tirar granadas lanzador launcher mejor dicho voy a estar en esto en estas cajas no para ver de alguna forma me bajo unos cuantos a ver si a ver si también a ver combo 8 vamos a ver si me ven no me vieron ok 9 en vista que ya no hay granadas siempre hay que protegerse no de alguna forma en estas caja por lo visto en este modo en equipo hasta ahorita no veo que lancen ellos granada y claro está que ellos tienen su ítem no de lanza y ganza y todo eso pero no es como estar jugando una partida y que tú esté solo ahí podrás ver y comprobar que en esta sala que ellos han modificado se tiran granada y eso en realidad hay una falla ahí de por medio no que se le ha reportado para que posiblemente en estos días en otro mantenimiento puedan solucionar eso no y bien claro está a ver también se han solucionado nos dice las desconexiones que había cabe resaltar que no va a haber burning igual que al de zombies hoy ya se dijo a ver que más nos dice ah muchachos también va a haber burning a partir del día de hoy hasta el día 14 no ya saben ya canal novato 120 no de xp y oro y todos los canales excepto el modo zombie y el modo inteligencia artificial no tienen un 50% extra como pueden ver aquí a ver toma tú también y me la pasé aquí no en la caja porque no había otra manera no para que le voy a arrullar a estos bots si tienen escopeta tiene cegadora tienen su granada ahí de ítem de lejos está bien creo y estaría bien los que quieren jugar con un sniper o ponerse en unas cajas y darle duro a estos bots eso es lo que se quiere ahí a ver aquí hago un combo de 10 eso es normal en realidad ahora que no hay bombas en equipo porque eso es lo que estoy viendo en realidad a ver si también se va conmigo ya casi la partida va a acabar y bueno vamos a ver al final de todo cuánto de oro me dan cabe resaltar que es una partida de 100 me van a dar un poco y aparte que no tengo el traje completo de oro vamos a ver cuánto de oro me estarían dando en esta oportunidad y bueno este como pueden ver solo me dieron 840 de oro y bueno quiero enviarle un saludo a David Montoya a Just Black a Steven a King Attack gracias por compartir y darle like y tu operadicto si aún no estás suscrito a mi canal que esperas es gratis para que te enteres lo más reciente de Operación 7 nos estaremos viendo en un próximo video chau 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 chau